A ver, en los comentarios ustedes me han pedido que haga una video reacción de este tipo, vamos a verlo. ¿Por qué siempre me sale publicitud? No, yo no tengo dinero, soy un niño pobre. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Espera ¡Gracias! 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 ¡Tienes el martillo, carajo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A todas las personas del mundo, bueno casi todas. ¡Suscríbete! ¡Ah! Es otra cosa, te puedes enrollar sobre ti mismo. ¡Suscríbete! Y bastante identifico a Gar.io. Este juego me lo recomendaron como loco. Si me ven un poco distinto a la cara es porque aparte de que me corté el cabello también me acabo de levantar y no quiero quitarme la buena suerte mañanera porque si no dejo de ser Fernan Gricard. A ver, espero que me hayan entendido. La cosa es que estamos aquí, me acabo de levantar y quiero grabar un gameplay de este juego. Y bueno, mi nickname va a ser como siempre Fernan. Les explico. Somos un gusanito como... Uy, me salió morado. Soy morado como Vegeta. ¡Guapísimos! Aquí Vegeta. ¡777! No sé a qué estoy hablando. Es que así me levanto en la mañana, carajo. Pero bueno, mira, soy este gusanito chiquito y lo que tengo que hacer es ir comiendo botoncitos más pequeños para irme haciendo grande. El caso es que si vengo y choco contra el cuerpo de un gusano más grande... ¡Allahuacba! ¡Allahuacba! Así es, mi hago chorizo. Así que el juego radica en eso. Tenemos que ir comiendo cositas chiquitas para irme haciendo grandes, pero aquí el tope, es decir, el número uno de la sala puede ser vencido por el más insignificante gusanito de la sala. Es decir, yo podría matar a este gusano grande. Yo podría matar a ese gusano grande. Vamos a ver, a ver si lo puedo matar, a ver si lo puedo matar. A ver si lo puedo mataaaaaaaaaaar. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cómo se me corre! ¡A ver! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es eso? ¡No me lo esperaba! Dios, es que soy un crack. Yo sabía que si no me bañaba en la mañana iba a tener más suerte. Pero bueno, creo que están entendiendo, ¿no? Hasta el gusanito más insignificante puede matar al gusano más grande. Y eso es lo que hace este juego divertido. Que es fácil, relativamente fácil llegar al primer lugar. Mira, voy a matar a este por tonto. Es relativamente fácil llegar al primer lugar. Pero es relativamente... ¡Ay, Dios mío! ¡Eso me pasó por estar hablando! Pero igualmente, así de fácil es perder el primer lugar. Pero bueno, vamos a seguir. Ya entendimos la dinámica. Así que hoy nuestro objetivo es llegar al top de la sala. Es decir, arriba. Ven que dice Later Force. Pues nuestro objetivo es aparecer ahí. A veces yo lo veo como con lag. Pero es que este juego como que es un poquito más complicado que agar con tu hijo. Normalmente va bastante lento porque, no sé... Mira, El Salvador es de mi país. ¡Es de mi país! Hola, soy Fernan. Y te voy a matar. ¡Ah! ¡No, Fernan, no me hagas nada! Ven para aquí, te digo. Ven para aquí, gusano. ¡Gusano chorizo! ¡Wow! ¡Dios, Dios mío! ¡Pero que crack! No sé si es que la gente aquí es bastante tonta. O es que yo siento que hay bastante lag por alguna razón. No sé si aquí la gente es bastante tonta. O yo realmente soy el crack que siempre he sido en este juego. Realmente. O sea, el crack que siempre he sido en la vida. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Wow! Es que eso me pasa. Eso me pasa porque se me suben los ánimos. Y cuando se me suben los ánimos, me hago fail. Así que tengo que mantenerme tontito, querido para seguir siendo crack. ¡Wow! Bien, ahora somos el gusanito amarillo. Y mira, mira el de azul, el de azul, el de azul, me lo cojo en el baúl. El de azul, me lo cojo en el baúl. Y el de marillo, me lo piso en el río. ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermoso que soy! ¡What the fuck! ¿Para qué se pone lento? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no, no! Este es el problema. Este es el problema que cuando tú matas a alguien, hay alguien que está más inteligente que tú. Y está esperando ahí como carroñero. Como, como rata carroñera. Esperando que... ¡Uy! Alguien se murió aquí. Esperando. Ay, llora conmigo, pollito. Llora conmigo. A ver, ese es el problema. Como les decía, que cuando tú matas a alguien, hay uno que está más listo y esperando como carroñero para tratar de comerse al que tú has matado con tu propio esfuerzo. Este es mío. Este verdecito es mío. Este verdecito es mío. ¡Bum! ¡Muere, muere! ¿Por qué no te mueres? Ahí está. Ah, por cierto, otra cosa. No es que puedas correr infinitamente. Cuando presiona la parra espaciadora para correr, hay cierto tiempo y luego se te acaba. Mira, ese tonto. Es que eres tonto, amigo. Eres tonto. ¿Qué dijiste? ¿A dónde vas? ¡Eso le pasa! Al chorizo. A ver, ese, 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 ese está bien, está bien. ¡Wow! Mira, este será el primer lugar. ¡Oh, este es el segundo lugar! ¡Ese es el segundo lugar! Ni siquiera veo por dónde empieza y por dónde termina. Ah, ya, ya, ya le vi la cola. O sea, que voy en dirección, en dirección correcta. ¿Qué tal si lo mato? Si lo mato, el segundo lugar me van a... ¡Oh, ahí está! Ah, mira, es otra cosa. Te puedes enrollar sobre ti mismo, es decir, sobre tu propio cuerpo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Te puedes enrollar sobre tu propio cuerpo y no perder. Perfecto, aquí voy lento, porque normalmente si aquí vas rápido... ¡Wow! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Soy increíble! He comido demasiado bien este verdecito, es mío. Este, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar. ¡Oh! 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 ¡Lo cerré! ¿Es en serio? ¿Y ahora cómo escapas, mi querido amigo? ¿Ahora cómo escapas? ¡Estás perdido! ¡Estás, estás perdido! ¡Wow! Esto es la, creo que es la estrategia más, más, más rastrera que puedas hacer en este juego. Dejar a alguien así encerrado. ¿Por qué hay tanto lag? ¿Por qué hay tanto lag? A ver, poquito a poquito lo vamos a ir encerrando. Y poquito a poquito tiene que morir. Tiene que morir. A ver, aquí me cruzo, me cruzo, me cruzo. Perfecto. ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Y aquí cómo? ¿Me quieren cerrar también a mí? ¡No, no, 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 no! Yo te, antes tengo que matar a este nonto. Antes lo tengo que matar yo a él. ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡No, no, no! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Tiene que morir! ¡Tiene que morir! ¡Tiene que morir! ¡Tiene que morir! ¡No! ¡No! ¿Me encerraron a mí? ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Y ahora cómo le hago? ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¿Por qué? A ver, a ver. Esta es la técnica súper defensiva de Fernan. Tarde o temprano se va a tener que desenrollar. Y yo voy a tener que escapar. A ver. Es cierto que mi presa no pudo escapar de esa guillotina mortal que yo le hice. Pero yo soy Fernan el Crack. Yo soy Fernan el Crack. Voy a poder escapar. Voy a poder escapar. Lo que tengo que hacer es... No. Ah, ya sé cómo lo voy a matar. Mira, mira, mira esto. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Es en serio! ¡Maté! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pro que soy! ¡Dios mío! Esa es la estrategia. Gente, si algún día quieres el Crack como yo, no se bañen en la mañana. Esa es la técnica. ¡What the fuck! ¡Qué pro que soy! ¡Qué pro que soy! ¡Es que no me lo termino de creer! ¡Wow! ¡Mira! ¡Soy el número 8! ¡Ya entramos en el objetivo del juego! ¡Ya está cumplido! ¡Pero no! ¡Dios mío! ¡Qué pro que soy! ¡Dios mío! Esa es la estrategia. Gente, si algún día quieres el Crack como yo, no se bañen en la mañana. Esa es la técnica. ¡What the fuck! ¡Qué pro que soy! ¡Qué pro que soy! ¡Que no me lo termino de creer! ¡Wow! ¡Mira! ¡Soy el número 8! ¡Ya entramos en el top! ¡El objetivo del juego ya está cumplido! ¡Pero no! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero ser el primer lugar! ¡Quiero ser el primer lugar! ¡Wow! Yo espero que por esa jugada épica, que no sé si es épica porque, o sea, no tengo mucho tiempo de jugar este juego, pero como para ser mi primera vez comiendo gusanos, no está... A ver, y me estoy refiriendo a gusanos del juego, no otro tipo de gusanos malpensados. Vamos a ver, aquí vamos bien, vamos bien. Vamos en décimo lugar, ya llevamos 8000 puntos, el primer lugar lleva 21000. ¿Qué carajo? A ver, tengo que aprovechar esto, tengo que ir comiendo ya a presas más grandes. Vamos a ver, mira este amarillo, este amarillo, este amarillo va a ser mío. Bueno este... Si ustedes lo quieren así, pues reventar el botón de pulgares arriba y si yo veo que les ha encantado muchísimo, pues, bueno, podríamos hacer la segunda parte intentando llegar de un solo ya al primer lugar. Si no llego al primer lugar, pues no lo subo. Así que yo me despido, no olvides seguirme en mis redes sociales, tanto Twitter, Facebook e Instagram. Todos los enlaces están aquí abajo en la descripción del video. Yo me despido, espero que pasen una feliz tarde, feliz noche, feliz mañana, lo que sea donde esté viendo este video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno chicos, esto es todo por hoy, así que yo me voy, chau. Bueno, antes de despedirme. Voy a hacer otra video reacción. De este tipo. Ahora sí. Voy a hacer otra video reacción. Curly el perro sensación, el que todos quieren que sea su big boss. Curly es divertido, gamer muy chingón, su borrada es Luigi, al estilo cabrón. Blanco como nube, su mirada ruda, enloquece a las chicas que adoran sus locuras. Sus dueños el crack, que llaman Pernambro, pero es el rap de Curly, carajo. Curly like a Curly es el mejor, Curly te jugó y te ganó. Curly like a vos, Curly es el mejor, y si no te gusta te ladró. Curly like a vos, Curly es el mejor, Curly te jugó y te ganó. Curly like a vos, a Foxy le ladró. Y si no te gusta te moló, junto a Curly vamos a jugar. Arrascanos las pulgas, ladran sin parar, frente a la pantalla de su computador. Se enfrenta a Foxy con ojos de terror, lo manda al chorizo con María Fernanfloo. Curly like a Vosse, juan Pernambro, Juega en Pale Night, juega en Happy Wheels. Es el rap de Curly, carajo, ven, canta junto a mi. Curly like a vos, Curly es el mejor, Curly te jugó y te ganó. Curly like a vos, Curly es el mejor, y si no te gusta te ladró. Curly like a vos, Curly es el mejor, Curly te jugó y te ganó. Curly like a vos, a Foxy le ladró. Y si no te gusta te moló, vamos a jugar. Curly es un perro gamer Vance todo el mundo porque a todos los divierte Una mirada tierna Todos enloquece, hasta el mar duro Curly internace, hacen alepine Lo que se merece, su propio canal Conocerlo más, para así jugar Y al gran curriar Y hacerle un rap Curly like a vos, Curly es el mejor Curly te jugó y te jugó No manches, Curly es el mejor Y si no te gusta, te ladro Curly like a vos, Curly es el mejor Curly te jugó y te ganó Curly like a vos, hazlo si le ladro Y si no te gusta, te murió Te murió Bueno gente, espero realmente que les haya gustado el video A mi me ha encantado, ¿no? Bueno, el que hay yo el rap lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video En su canal, para que vayan, lo visiten Tienen muchísimos más raps Y bueno, yo sé que les va a encantar Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video. Bueno, gente de YouTube, espero que les haya gustado el video. Ya saben que cuando quieran mi Dios también me lo dicen. Bueno, chao.